Hola, bienvenidos una vez más. El programa de hoy es, bueno, candente, de pronto no necesariamente tiene que ser, o hay que ponerle tapones a los niños para que no lo oigan, pero hoy vamos a hablar de la energía sexual. ¿Cómo se puede manifestar la energía sexual a través de una carta astral? Sin censura, porque la carta astral no tiene censura de nada. Hay varios factores que nos hablan de la energía sexual, la normal, normal entre comillas, ya sabemos, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y los intermediarios, los intermedios son de la luna negra o del resto del zodíaco. Pero como estamos entrando a la era de Acuario, que es la era de la libertad, y ya es muy reconocido que hay otras tendencias, pues reconocido siempre lo ha habido, pero digamos muy aceptado más que reconocido, que hay algunas tendencias sexuales. ¿Cómo hacen los padres para leer ciertos mensajes que sus hijos les mandan acerca de las tendencias sexuales que puedan traer? Sin que eso sea ni bueno, ni malo, ni pecado, ni enfermedad, como algunos pretenden decirlo. Bueno, hoy vamos a hablar de las manifestaciones sexuales a través de la carta astral. Todos nacemos con un cuerpo, es el cuerpo quien tiene el sexo, pero el alma no tiene sexo, y ahí tenemos un dilema. El alma en astrología viene atada a la luna, que es la memoria de otras vidas. Pero bien, ¿por qué no miran el siguiente informe? Y nos vemos más adelante. Y si de artista se trata, tenemos que hablar obligatoriamente de uno de los más controversiales, y no precisamente por sus éxitos, sino por sus preferencias sexuales. Madonna Luis Verónica Chicone, o mejor conocida como Madonna, una cantante de los 80 que siempre estuvo inmersa en el ojo del huracán por lo controversial de sus inclinaciones sexuales. Madonna ha sido calificada en muchas ocasiones como lesbiana o mujer de la vida alegre, y ella, para aprovecharse de eso, no dudó en publicar los libros de Sex y Erótica, donde muestra sus inclinaciones sexuales al mundo entero, para que no quede la menor duda de lo que realmente le gusta hacer en la intimidad. Y hablando de un artista más contemporáneo, no debemos dejar a un lado el cantante Ricky Martin, quien desde que salió del clóset y lo confesó al mundo entero por medio de una carta que escribió en su página de internet, no ha dejado de ser noticia. El cantante puertorriqueño aceptó su homosexualidad como un regalo que le dio la vida, y pese a todos los obstáculos que le podría significar esta confesión a su carrera, lo dijo. Y más bien, lo que ocurrió fue el efecto contrario. Ganó mayor fama y actualmente es más querido por los fanáticos, por su sinceridad. Bueno, quisiera ver un primer ejemplo después del documental que ustedes han visto aquí, y es obviamente la carta tal de Madonna quien rompe todos los récords de tabú, no tiene ningún tabú. Y es curioso porque Madonna es, leo, disque ascendente Virgo, de modo que el Virgo lo dio a lo perdido hace mucho tiempo porque no le quedó nada en el ascendente. Y en la Casa Octava, el sector octavo del Zodíaco, que es donde uno mira la energía sexual, ahí es donde tiene precisamente a la luna negra. Y la luna negra rige todo aquello que rompe los tabúes. La luna negra es como la mujer feminista que no quiere que nadie, bueno, quiere montar a caballo pero no quiere quedarse con el caballo ni que el caballo se adueñe de ella. Eso es un típico caso de la luna negra en el sector octavo. Ahora miremos otra carta. En este caso tenemos la carta de Berlusconi. Berlusconi, no, Michael Jackson. Vamos a ver primero la de Michael Jackson que, a ver, si ven ustedes la Casa Octava de Michael Jackson está vacía, pero de todos modos la Casa Quinta también tiene que ver con la energía sexual porque es la Casa del Amor. Y el amor hay que diferenciarlo en dos sentidos. Una cosa es el amor universal, el amor del Maestro, el amor de Bud, el amor de Cristo y otra cosa enamorarse, que es como satisfacer un deseo instintivo. Pues bien, Michael Jackson tiene en la Casa Quinta a Urano y a Venus. Y curiosamente Urano es la libertad, la independencia a nivel sexual. Por eso estamos entrando a la era de Acuario que la rige Urano. Una persona que nazca con Urano en el sector quinto del Zodíaco, pues va a manejar sus relaciones emocionales con una absoluta libertad en todo sentido. Miremos otra. Ahora observemos la del señor Berlusconi que ha dado tanto de qué hablar. Miren ustedes que Berlusconi tiene a Urano, el que acabamos de ver de Michael Jackson, pero en la Casa Ocho, que es la casa de la energía sexual. Y si Urano es el caos, lo inesperado, y es verdaderamente el caos. Urano que rige Acuario, Acuario es el caos. Y él tiene el caos en su vida sexual. Pero miren que Urano que rige Acuario, él tiene Acuario en la Casa Quinta. Y la Casa Quinta dijimos que es la casa de los amores. Si eso es así, sus amores y su energía sexual andan completamente en cortocircuito y siempre serán así. Miremos una más. La de Ricky Martin. Ricky Martin tiene también a Urano como Michael Jackson en la Casa Quinta, al lado de la Luna Negra. En este caso, miren ustedes que si el sector quinto del Zodíaco es el de los hijos, como ya lo sabemos, pues él tuvo hijos como va a haber mayoría de hijos en la era de Acuario. Digamos que hijos cibernéticos, hijos a punta de tecnología. Porque tener a Urano y la Luna Negra en la Casa de las Relaciones Emocionales, pues también lo lleva a, de alguna manera, romper lo establecido por la sociedad. No solamente a nivel sexual, sino en la manera de tener los hijos. En la Casa Octava también tiene Acuario. Miren ustedes cómo las cartas que he traído tienen algo en común, Acuario y Urano en el sector quinto o en el octavo y todo ello da un libert... no un libertinaje, una libertad sexual. Claro que la libertad al libertinaje no es sino agregarle la J y la E. Y eso es algo que de todos modos pagamos si el libertinaje no lo sabemos manejar como debe ser. Vamos a ver si tengo otra carta por aquí. Me parece que no tengo más. Creo que con esas es suficiente para darnos a entender que en el sector quinto y en el octavo estudiamos las relaciones emocionales y las relaciones sexuales. Pero vamos a ver un momentico a Venus y a Marte en la carta de cada uno de ellos. Fíjense bien. Ricky Martin nació con Marte arriba, al lado de la Luna. Y esa es una pelea tremenda que él tiene consigo mismo porque Marte rige a los machos y la Luna rige a las hembras. Y él tiene las dos cosas. Y si Venus rige a la mujer, es curioso que le haya nacido con la energía femenina en la casa octava. Eso nos daría para hablar muchísimo acerca de la sexualidad de una persona, pero tal vez este no es el horario para hacerlo. Sin embargo, lo hago en profundidad cuando hago cartas extrares de personas que van a averiguar o por sus hijos o sencillamente por ellos mismos. Miren ustedes cómo Michael Jackson tiene la energía femenina al lado de Urano, pero él es apadrinado por Marte. ¿Qué es eso del padrino? El planeta que lo ven hacer a uno y ese planeta se estudia del horizonte para abajo. O sea, el planeta que tengamos del horizonte para abajo es nuestro padrino. Él tiene a Marte allí. Marte, pues digamos que Michael Jackson también tuvo hijos, discutida pues su sexualidad, pero no importa. Miremos la de Madonna. ¿Dónde tendrá metido Marte y Venus Madonna? Bueno, Marte, Madonna tiene el mismo Marte de Michael Jackson en Tauro y a Venus en Leo. Ah, una mujer con Venus en Leo sí es toda una émbara, porque si Venus es la mujer y Leo es la reina, esta es la reina de las Amazonas. Esta come crudo, como decimos. Bien, esa lunita en Virgo, digamos que la luna en Virgo racionaliza más las emociones. Una mujer que nace con la luna en Virgo, como Virgo yo analizo y la luna es la parte emocional, racionaliza demasiado las emociones y también tiene cierto temor del embarazo, porque Virgo es la virginidad y aun cuando pierda la virginidad no quiere perder el hecho de llegar a ser mamá. Como ustedes tampoco se quieren perder los horóscopos. Ya vuelvo.